Pablo Casas de Arroyito y Raúl Raca se ubicaron cuartos en su categoría en Belville. Durante los días sábado 23 y domingo 24 de julio, se realizó en la ciudad de Belville la cuarta fecha del calendario del Campeonato Cordobés Rally, con la participación del navegante de Arroyito Pablo Casas entre los 106 tripulantes anotados en las distintas categorías. Pablo fue navegante de Raúl Raca en el Fiat Palio MR, que lograron ubicarse en la cuarta posición en su categoría y octavos en la general, entre los 10 mejores de los más de 100 binomios. Rodrigo de Salvo, navegado por Andrés Pisaco, con el Clio Maxi Rally del equipo GP Motorsport dirigido por Gabriel Pozo, dominaron la prueba para llevarse la victoria final en la cuarta fecha. Martín Canepa, con Peugeot 208 y Rafael Herbaz, con BW Gol, lo escontaron en la clasificación general. Mario Baldo, con el Toyota Yaris, arribó cuarto en la general y se consagró ganador de la división RC2 Sport. Rubén Montoro, con Volkswagen Gol, volvió a ganar en el certamen provincial en la clase A1. En la división N1, Tomás Perotti con Ford, el oriundo de San Francisco, se llevó la categoría. El debutante local Darío Turco, con un Mitsubishi de Schwerder Competición, se llevó finalmente la victoria en la RC2N.